¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo Llegarás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di Dulce amado mío, luz de mi esperanza Dame tu consuelo, que mi corazón está llorando por su añoranza Lucerito triste, que alumbras mi vida Dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amado Sabrosito este valsecito El día que me olvides alma mía Yo sé que existirás en mi penar Al verme sola, triste y olvidada Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mi bien Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser